Un ataque armado en el fleximiento de Hacienda del Sol, Tarín Baró, dejó como saldo dos mujeres sin vida y una menor de edad lesionada. El hecho se registró en la calle Hacienda del Sol, donde desconocidos abrieron fuego contra las víctimas. La menor de edad, de nombre Itzela de Lin, de seis años, fue trasladada de inmediato a un hospital para su adecuada atención médica. La Fiscalía General del Estado está investigando el asunto para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, pero hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión. La Fiscalía pide a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar en el caso. Se ha reportado de inmediato. Las oroxisas fueron identificadas como Dayana L., de 22 años de edad y María Guadalupe H., de 42. Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense para la práctica de los exámenes de ley.